Las fuertes lluvias que han caído en el territorio nacional se deben al paso de la onda tropical número 7, dijo Marcio Vaca del INETER. Llegar la onda tropical número 8 al territorio nacional, lo que deberá, pues, deberemos de esperar que tengamos todavía algunas lluvias ligeras, o ocasionalmente moderadas en las regiones del Caribe y en las regiones norte y centro del país, pero esas lluvias ya estarán obedeciendo a la presencia de esta onda tropical. La región del Pacífico va a continuar todavía siendo afectada, influenciada por el viento proveniente del Pacífico, el viento suroeste. El Observatorio de Fenómenos Naturales, Ofena, por su parte, dijo que no solo en las próximas horas habrán lluvias, sino que también a lo largo de la semana, ya que se acerca una nueva onda tropical, más el sistema de bajo presión localizado en la región. Para este día jueves es que tenemos siempre la circulación de una onda tropical número 5 del Pacífico Oeste, dos sistemas de baja presión que están circulando, combinado con una onda tropical en la parte del Golfo de Honduras. Al mismo tiempo mantenemos otra onda tropical circulando del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica, y otra onda tropical circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Al mismo tiempo estas son las condiciones de Blas, un huracán que va desplazándose hacia el noroeste de la costa de México, el sistema de baja presión con una probabilidad de un 50-60% con dirección también hacia el noroeste, y mantenemos siempre el sistema de baja presión con circulación del Caribe hacia el Golfo de Honduras en la costa norte. Al mismo tiempo mantenemos que para este día jueves las posibilidades de lluvia siempre continuarán en las zonas de Bluefield, en la zona de Caraguala, la zona de La Libertad, Río Blanco, con mayor intensidad y recomendando tener precauciones con estas posibilidades de lluvia, las cuales seguirán afectando durante el transcurso de este día. Mientras que en el Pacífico para las horas de la tarde y la noche tendremos lluvias con tormenta eléctrica. Para este día viernes mantenemos dos sistemas de baja presión, siempre localizado uno en el Pacífico con posibilidades de formación ciclónica, otro baja presión combinada con una onda tropical circulando por el Golfo de Honduras hacia la península de Yucatán, un sistema de baja presión localizado del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Las tendencias de lluvia siempre se mantienen fuertes en la parte del Triángulo Minero, la zona del Caribe, la zona central para el mediodía y para una hora de la tarde y hacia la noche de este día hacia la zona del Pacífico, posibilidades de algunas lluvias con tormenta eléctrica, está alejando ya este sistema de baja presión de nuestra costa, dejando de afectar intensamente lo que teníamos anteriormente. Las posibilidades del ciclón de esta baja presión, otra baja presión combinada siempre con esta onda tropical desplazándose hacia la península de Yucatán, otra onda tropical circulando hacia la parte del Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores para este día sábado. Las condiciones también para este sábado, lluvias moderadas a fuertes en la zona del Caribe hacia la zona central y de la zona central hacia la zona del Pacífico, posibilidades de algunas lluvias con tormenta eléctrica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.